¿Cuántas veces has llorado por un amor del pasado que has querido y no te ha valorado? ¿Cuántas veces has sufrido? Malas conversaciones, el silencio, el mejor sonido ¿Cuántas veces has mirado al celular queriéndote aparentar, disimular y qué más da? ¿Y cuántas pláticas has tenido con mamá, confundida, pues en tu vida no has conocido un amor real? ¿Cuántas veces caiga allí y voy a estar? ¿Cuántas veces llore contigo y voy a llorar? ¿Cuántas veces me rechace y no me deje el chance? No importa lo que pase, ese chance yo lo voy a buscar Y es que la vida no es como parece, el color rosa ya cambió, no es como a los trece Este es el resultado, nada de lo que ha pasado, a ti te ha pasado porque tú te lo mereces Apague la luz de una vez y enciéndela lo que lleva en el corazón Esto es amor real y no sé si lo ves, si no lo ves que mañana el tiempo me dé la razón Apague la luz de una vez y enciéndela lo que lleva en el corazón Esto es amor real y no sé si lo ves, si no lo ves que mañana el tiempo me dé la razón Y estoy solo con tu recuerdo, y estoy solo y te escribo en mi cuaderno Y estoy solo y hay calor en mi invierno, que menos tú pensaste resulto con los mejores sentimientos Y estoy solo con tu recuerdo, y estoy solo y te escribo en mi cuaderno Y estoy solo y hay calor en mi invierno, que menos tú pensaste resulto con los mejores sentimientos Y apague la luz de una vez y enciéndela lo que lleva en el corazón Esto es amor real y no sé si lo ves, si no lo ves que mañana el tiempo me dé la razón Apague la luz de una vez y enciéndela lo que lleva en el corazón Esto es amor real y no sé si lo ves, si no lo ves que mañana el tiempo me dé la razón Apaga la luz una vez y enciende la luz que lleva en el corazón Esto es amor real y no sé si lo ves Si no lo ves que mañana el tiempo me dé la razón Apaga la luz una vez y enciende la luz que lleva en el corazón Esto es amor real y no sé si lo ves Si no lo ves que mañana el tiempo me dé la razón Apaga la luz de una vez y enciende la luz que lleva en el corazón Esto es amor real y no sé si lo veis Si no lo veis que mañana el tiempo merece la razón